Querida madre, antes de nacer me aferré a tus tripas, para no entrar tan rápido a este mundo, como si ya supiera lo que ustedes habían creado. Eres por tu vejez parte de la destrucción de este planeta, educaste a tu hijo para ser fieles sirvientes del otro, tu les diste poder a los que nos gobiernan, me diste la vida pero no me dejaste el mundo con vida, por eso madre voy a reiniciar el mundo, haré que todos los hombres sean dioses, y le daré un golpe tan fuerte que lo enviaré a la antigua Roma. Madre, estoy entrenando gallos de pelea para el mundo nuevo, tú que estás viva, entrena gallos de pelea, es la única forma de no ser mendigos del universo. Doesn't existen en el mundo nuevo. No me dejaste el mismo, tu y le daré un golpe tan fuerte que lo enviéte a mi importante que lo enviara en un planeta más complejo, todo lo que te ponen a la la la